muy buenos días a todos soy folagore el tonto laba y bienvenidos a Textilmış phil ¿no te ha gustado? hijo de puta no que cabrón dices folagore el tonto laba y le digo hazme uno de esas intros de nuestra amiga Stephen Hawking Y el capullo Ha puesto tonto lava En fin, chicos Como sabéis Estoy un poquito regular De la garganta Un poquito Está fatal Ah, de la garganta, decía Sí, de la garganta De la garganta También está un poco mal De la garganta estoy un poquito jodido Así que No me lo tengáis en cuenta Por favor No me lo tengáis en cuenta Pero es lo que hay Folagoro, por favor Folagoro, por favor Hostia, tío Estamos aquí en el gimnasio De tipo psíquico Acabamos de ganar a dos Y nos quedan otros dos De las columnas Y quedan otros dos Nos quedan otros dos ¿Sabes? Otros dos Otros dos A ver cómo lo dice ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver ¿Ha dicho eso? Sí A ver ¿Qué tontíquico? Qué tontíquico Es de los Simpsons ¿Qué tenemos aquí? Un pajarello con un cuchichito Madre mía En fin, vamos a pelear Uy, hostia Que estoy jodido Debería de curarme Eh, curamos Pokegeal Pokegeal Y vamos a darle Kingcar Vas a estar ¿Vas a estar, vas a estar, no? Sí, sí Vas a estar, ¿no? Vale, vale Ok, ok Es el momento de la señora Hawkins Ok, ok, ok Es como si fuéramos tres personas Sí, sí, sí ¿A que sí, Hawkins? No Hostia, si tenemos que... La conversación, o sea, dura mucho Dura mucho, sí Me va a dar por culo, eh Que voy a perder tú ¿Qué dice? ¿Vas a perder? Voy a palmar, me cago en la cona Callate la boca, folagor Lo dije como en argentina Callate la boca Callate la boca, folagor A ver, eh, Hawkins No, dice folagoro Dice folagor O sea, he puesto folagoro Pone fol... Mira, voy a poner folagoro Folagoro Folagor ¿Ves? ¿Pongo folagor? Folagor A ver, pon folagor Y luego separa un ago Eso, entonces sí Folagoro Ahora sí, eh Ahora sí, tío ¿En inglés? Folagoro 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 Tienes un gorro Folagoro Pola con un gorro Fol... 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 Fragadra Fragadra Pone en inglés, en inglés Fragadra Pon... Fraga... Fraganfala Pon tío en inglés eso A ver cómo se escucha En ruso Hay que ponerlo en ruso ¿En ruso? Claro Hostia, sí, sí, sí Está dentro de Fraganfala Hostia, sí Espérate, ¿dónde está el ruso? Ruso Tienes que pelear ya, Frigo Uy, uy, un momento, un momento, un momento Ruso, ¿dónde está el ruso? Verás, verás Que no está el ruso Frigo, pelea, Frigo, pelea Ya lo buscas Vale, lo tengo Dale, peleo, peleo Tranquilo, relájate Tranquilo, estoy relajadísimo No, no estás relajado Yo te denoto intranquilo Danza dragón Yo, intranquilo que va Danza dragón Danza dragón Verás Me ha cambiado el Pokémon Subnormal Ha hecho remolino Subnormal, dice el tonto Me ha vuelto confuso Ey, le he pegado ¿Le has pegado? Sí Qué pena, ¿no? Danza dragón Oh, oh, oh Nicky, danza dragón Ah, ah, Nicky Me está haciendo el mismo destino Pero tranquilo, ¿eh? Lájate Tira un gubufet Que no me ve Que no Hala, tomamos algo Vale, ya está, ¿no? No, no, no Ah, coño, un Grim Grimmer Ah, y queda también este Starmie Starmie ¿Cuántos Pokémon tenía este tío? ¿Eh? A mí que me lo cuenten Vale, ¿te mueres, compañero? ¿O cómo va tu rollo? Ahora sí, gracias Eh, gané ¿Cómo se llamaba? Teodoro Seis Ojos ¿Este? Este, Teodoro Seis Ojos ¿Qué tal? ¿Por qué se llama así, tío? Yo qué sé, mira Fragánfala ¿Y en ruso es? Fragifala Fragifala Fragánfraga Fragánfla Fragánfla Fragánfala ¿Cuál queda? Hay que hacer una intro, tío Pon, pon El opening de Oliver y Benji Pero mi hija En En ruso Pero Va a ser La canción De Oliver y Benji En español Traducida al ruso No Que no Bueno, pues nada Te refieres a la canción En canción, ¿no? Sí Vale Allá va con los pies Pero ¿Cómo se llama ahora Oliver y Benji? Campeones Campeones Pon, Oliver y Benji Letra Opening Y te tiene que salir A mí salió Pero te sale en español No en ruso Ya lo sé ¿Y qué? ¿Lo quieres en español? No, claro, en español Pero lo pones para que lo diga la rusa Ah, pues entonces Pues eso es lo que te he estado diciendo Y me has dicho que no Sí, sí, sí Eso, eso, eso Quería que querías la canción en ruso No, no, no Yo creo que no No existe, yo creo ¿Que no? A ver, seguramente sí Pero no No, déjame Vale, ya está, frío Espérate ¿Lo digo desde Oliver y Benji O desde la Allá van con el balón Vale, lo dejamos A ver A ver Ok A ver Espera, que ve, que ve, que va, que va ¿Cuál me queda? Yo qué sé Lo ha dicho Ha dicho Oliver y Benji Pero no se le entiende No se entiende nada Nada, nada Pero está en Japón Oliver y Benji Oliver y Benji Oliver y Benji Oliver Benji Oliver Benji Madre mía Se nos está pirando mucho Ya ves O sea, vaya Vaya Hostia, me ha hecho un psíquico Hostia, fue la bola Oro Ha sido fácil Ha sido fácil, ¿eh? Me ha hecho un psíquico No, si he hecho tres danza dragón O sea GG Van en fila prácticamente Oh, me la ha matado Esto se... Lo de Stephen se nos ha ido Hostia, tío Se nos ha pirado mucho, tío Pedimos perdón A toda la familia Que se haya sentido ofendido La familia de Stephen Hawking Y su mujer Que creo que ya no es su mujer Pero ya está Ya está, ¿no? Sí Ole Pues ya está Tengo unas... Tres palancas De sobra ¿Ya no es su mujer? No, creo que no Yo vi la peli, tío Creo que no, tío ¿Tú la has visto la peli? No la he visto, tío Está bastante bien La teoría del todo Lucha eso primero Sí Que por cierto Mucha gente me dijo Fola, te pareces al tío De la tele del todo Y yo, joder, madre mía, tío Y el otro día No sé qué pasó Pero que salió en un programa No sé qué programa Era de televisión Un tío que se parecía a mí Te tengo que pasar una foto De un amigo Que se parece a ti Pues no lo sé, tío Pero un canteo O sea, mis notificaciones Se petaron Pero increíble Increíble Dios Fola, sabes en la tele Me cago en la cona, tío Que no me parezco Encima es que no me parecía a él Yo era mucho más guapo, tío Cago en la cona Hostia Hostia, vaya hostia Te ha metido a tirar En el de un golpe Hostia El entrenador es de tipo psíquico Fola, creo que no has ordenado Bien tus prioridades Hostia Ostras, Pedrín Que te está rompiendo el cacas Hostia Foragoro Foragoro Estás en la B O sea, me da a mí Que no vamos a poder Contra este Nos van a adelantar Un montón ahora Por no poder contra él Es que no le quito nada Al puto Metagross Tronco A mí por Con entrar en el top 15 Me vale, eh Foragoro ¿Sabes al torneo? Hostia, pero tío Es que se está Es un Metagross Al 65 Buah, se acabó Es de los mejores Pokémon que hay del juego No, no, no He perdió No, no He perdió Qué panizote Te ha pegado, ¿no? A ver Creo que la segunda oportunidad Voy a poder hacer mejor Vale, espérate ¿Con quién empezaba? Ah, con Luna, chabón Pues sabes lo que voy a hacer, ¿no? ¿El qué? Me voy a hinchar a Danza Dragón Sí, es una posibilidad Danza Dragón Danza Dragón Danza Dragón Él también lo está haciendo A ver Con paz mental, ¿no? Sí Eh Pues se agarra Dragón Y Muay Me cago en Ah, lo ha vuelto a hacer Negro Vale, aquí viene A ver Vamos, puño fuego Se evaporó Pum Y se convirtió en Chocapic En fin En fin Será fin Con cuatro Danza Dragones Macho O sea, por favor Creo que vais sobrando Sí Va sobrando Tú también vas sobrando Exeggutor No te quedas ahí ¡Ya está! ¡Eres un mierda! ¡Tú! ¡Eh! ¡Zol! ¡Mierda! No me ha matado ninguno Tiene cinco Pokémon A ver Vamos a intentarlo Vamos a ver Me ha dado la medalla ¡Mente! Quédate, coño A ver Segunda oportunidad A ver Solo eres patético Patético ¿Qué tonto eres, tío? ¿Por qué? Porque sí Fola No le digas eso A Frigo Eh, lo diré Si me da la gana ¿Vale? Calla ¿Qué? Si lo diré Si me da la gana He dicho Callado Estás Pérate Callado Estás Más guapo A ver Me toca pelear Contra el Metagross ¡Vamos! ¡Fora oro! Salamance es el mejor ¡Uh! Es que ya me ha reventado, tío Es que no me ha quitado vida Ni siquiera, eh A Dragonite Hipnosis Nada Se ha estado pando con Luneton Pero no No ha servido, ¿eh? Es que no puedo hacer nada Es que no puedo hacer nada, tío ¡Hostia! ¿He perdido otra vez? ¿Has perdido ya? Sí A ver si Infernaip ¡Oh, Dios! Es que el fuego que tienes Es de tipo Lucha también ¡Madre mía! Folagoro Espérate Folagoro Que no puede Folagoro Uno más Yo pensaba que lo tenía más complicado ¿Sabes? ¡Uf! Bueno, es que tú tienes El lanzadragón Si no fuese por el lanzadragón Sí, pues si no fuera por el lanzadragón Estaría más Pero bueno Folagoro Es lo que sea Vale, muerto No, no está muerto Le queda un PS, tío En serio Vale Metagros otra vez Metagros otra vez ¡Dame un beso, Folagoro! Madre mía, tío Qué pesado es Es que es para partir de la cara Este cabrón A ver Gengar Hipnosis Con la cona, tío Ánimo Tú puedes Vamos Con ello ígneo Ven, ven, ven Ahí va, ven Ahí va, ven ¡Holo! Es que, tío Crítico Venga ya, tío Joder ¿Qué ataque hace? Hammer arm Joder Una más Una más, eh Una y no más Lo dije una vez ¿Y qué? ¿Y si pierdes? ¿Qué piensas hacer? Quédate No te metas conmigo, por favor Vamos A ver Venga Lo tengo, eh Como una, como una metagros Venga Si no fuera tan difícil de atrapar En el Pixelmon ¡Vamos! ¿Lo matas? ¡Oh! No me lo puedo creer Dime que no Se han muerto los dos Por derribo Vámonos Ya está Ya está, ya está Lo tengo, lo tengo Habrá hecho derribo o algo así ¡Lo tengo, papi! ¡Lo tengo, papi! Venga Vamos Pero que ahora el psíquico Con Machamp Te va a servir de poco ¿Qué te queda? Tiene anidar Está bien Aunque sea de planta Ahora mismo Pero bueno ¡Puff! ¡Puff! ¡Vamos! Jinx ¡Puff! ¡Me ha dormido! No jodas Bien Solrock Vamos Vamos ¡Vamos! 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 ¡Coño de la madre! ¡Hostia! Tú lo que he sufrido Con este maldito capullo Solo era el Metagros Solo era el Metagros Sí, sí, sí Solo era el Metagros La madre que lo parió ¡Uf! ¡Sí, señor! ¡Polagoro! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Coño! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¿Por qué tienes tanto hielo? Eso digo yo ¿De dónde lo has sacado? No lo sé, tío Toma, anda Te he dado Ah, no, te he dado antes Andy, que te mueras de hambre ¿Te habías caído ahí abajo? No Hay un boss, ¿verdad? ¿Eso es un boss? ¿Eso? ¿El Goldin? ¿Sí? ¿Vale un boss? Sí, sí lo es A ver Ah, que estás luchando tú Sí O vale, por ahora O vale Pues vale, porque creo que me va a matar No, no me mata Andy, que te mueras No me mata Porque me da Vaya, ya hago cola plumbea ¡Puff! ¡Caca! La mierda de ataque Pero tremebundo ¡Caca de vaca! De objeto, perdón Cola plumbea Tengo otro por ahí En casa Vale, vamos para casa Vamos para casa, sí A ver, ponemos una medallita, ¿no? A ver si nos han hecho ya la mierda esa ¿La torre, dices? ¿La torre? Sí, lo van a hacer Ni de coña, ¿no? ¡Qué huele a cola! Por ahora, si no nos hemos ido O sea Sabes que si no nos vamos Aquí no hacen nada Ya, es verdad La gente no trabaja O sea Me pregunto cómo lo harán Porque nunca Nunca vemos las construcciones Eso digo yo ¿Cómo lo harán, tío? Eh, eh, eh Te estás pasando Todo para ayudarte Claro, claro A la vez, ¿no? Sí Hombre Tres Dos Uno Hazlo tú Uy Uy Ya ¿La tienes? Vale Tres Dos Uno Esto vale Venga A la de Cuando diga uno Le ponemos Vale Tres Dos Uno Eso sí ¿Eso sí, no? Eh, nenas Eh ¿Tienes comida? Sí, ¿no? Sí No, no, no No es tuya Que luego Luego dirás que tienes hambre Ay, Dios Bueno, pues ya está Conseguido Otra medalla más Tercera Otra medallita Y... ¿Cuántas serán? ¿Diez pruebas, no? Sí Hostia, tú, eh Quedan todavía, eh Quedan unas pocas Quedan unas pocas Cuantas todavía Unas poquitas Pero luego ya es el torneo Y ya está O sea Luego ya es el torneo Y... El torneo que si vamos Como estamos ahora Vamos a... Sufrir Porque un gimnasio Como esto, pues sí Porque, bueno Pierdes y no pasa nada Porque puedes volver A intentarlo, pero... Pero en una liga Pokémon Ni de coña Es que no O sea, pierdes y pierdes O sea, tomar por saco Te vas de aquí Claro, claro O sea, ni de coña Ni de coña O sea, o hacemos algo O este equipo O este equipo No nos pasamos El torneo Eso sí Quedan todavía siete medallas Que son... Quedan siete medallas Queda por reforzar el equipo Todavía Pero, ¿y si no? Que sí, que sí Hazme caso Vale, vale Tío, yo que sí Lo que me raya Son los carteles estos, tío ¿Para qué son los carteles estos? Haz caso a Folagoro ¿Qué tonto es, tío? Haz caso a Folagoro Haz caso a Folagoro Es súper positiva, tío Uy, mira Está dándome una flor Haz caso a Folagoro Friuadri te comía toda el... Haz caso a Folagoro Folagoro Ay, que le da la tos Estoy emocionado Que me ahogo, tío Buena tarea Tania, Tania la clérigo Me molas Por cierto, por cierto, por cierto Acabas de recordarme una cosa ¿Qué? Elga se fue de casa Porque tú la dijiste que se fuera ¿Qué? En un vídeo tú la dijiste La diste sin querer a seguir Y le dijiste Puedes irte No la dijiste Quédate aquí Va, da igual No, era mi Elga ¿A que era tuya? Claro Da igual Habrá 24 millones, tío De Elgas No habrá 24 millones Ella era especial Eran unos bits Unos píxeles Una memoria Que se guardaba todo en un sitio Frigo Frigo, las va a haber Las va a haber, las me caso Va a haber En la Barcos y... Que no La que va a haber más En los Barcos y... En los Barcos y... Hombre, yo he visto una Clérigo ahí Que me mola bastante, la verdad La que se parece a Melisandre La que se parece a Melisandre Me... Me... Me gusta ¿Te gusta? Yo iba a decir Me gusta Hombre, si es como Melisandre Pues evidentemente, ¿no? La verdad que sí Bueno Melisandre tiene un... Con el collar Con el collar, ¿no? Con el collar, vale Vale, vale O sea, que el collar le queda muy bien y tal En fin, chicos Frigo Pon un saludo y hasta la próxima Vale En fin, chicos Espero que os haya gustado este video de Pixelmode 5 Lo siento por la voz Es que parece que estoy más gilipollas de lo normal Pero realmente no es la voz, ¿vale? Es la voz Os lo lloro, primos Os lo lloro Te quiero en mi equipo En fin Puedes dejar un like, comentar todo lo que queráis Y... Nos vemos mañana Con más Un saludo y hasta la próxima ¡Adiós!